Pienso en la dicha que quiere ser hombre Cuando te acaricia y besa tu piel Al mirar tus ojos también se te nota Que mi lichosa me dejó el mar Que mi vida triste va a dar sentimientos Porque mi amigo puede respetar Y este amor callado, loco me he contido Guándale por siempre en mi corazón 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 Guándale por siempre en mi corazón